Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy en este seminario. Bienvenidos al seminario organizado por la Secretaría de Desarrollo Sustentable en colaboración con Pronatura Península de Yucatán. El seminario del día de hoy será impartido por el Dr. Anuar Hernández y el seminario se llamará La Conservación de los Pelinos en la Península de Yucatán. Les voy a leer un poquito acerca del Dr. Anuar. El Dr. Anuar Hernández es biólogo por la Universidad Autónoma del Estado de México. Tiene una maestría en Ecología Humana por el CIMBESTAB Unidad Mérida y obtuvo el grado de Doctor por Investigación en el Colegio de Postgraduados Campus San Luis Potosí. Desde el inicio de su vida académica y profesional, se ha dedicado al estudio, manejo y conservación de la fauna silvestre, con énfasis en los grandes felinos silvestres, el jaguar y el puma. Ha tenido oportunidad de permanecer a muchos de los frentes de la conservación, como son la academia, instituciones federales, agencias internacionales y la sociedad civil. Es miembro del grupo de expertos en conservación y manejo sustentable del jaguar y otros felinos silvestres de México, y miembro de la Red Latinoamericana para la Atención a Conflictos entre Felinos y Humanos. Ha realizado investigación en aspectos como la ecología de jaguares y pumas, las implicaciones culturales de la conservación de especies como el jaguar, la relación entre los agropaisajes, los jaguares y sus presas. También como especialista en acciones de manejo del jaguar y el tapir para el PNUD y la GIF, y fue corresponsable del programa de conservación del jaguar en la Dirección de Especies Prioritarias para la Conservación de la CONAM. Ha impartido diversas charlas y cursos sobre temas de conservación y ecología a nivel superior y a nivel posgrado. Además, ha impartido talleres de capacitación en diversas comunidades rurales de México. Actualmente es responsable del programa de conservación de felinos y sus presas en Pronatura Península de Yucatán. Anuar Hernández busca que los jaguares y otras especies de felinos puedan sobrevivir a largo plazo en una sana convivencia entre las comunidades humanas de México. Pues sin más por el momento, yo creo que comenzamos con este seminario, doctor. Ya puede compartir su pantalla. Les recuerdo a todos los que nos acompañan que vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final de la presentación del doctor. Pueden ir dejando sus preguntas tanto en el apartado del chat de aquí de Zoom o también en el apartado de preguntas y respuestas. Para los que nos están viendo a través de Facebook, pueden también dejar sus preguntas en Facebook y nosotros estaremos recopilando todas para que al final el doctor nos pueda contestar la mayoría. Pues sin más por el momento, doctor. Muchas gracias y pues adelante. Muchas gracias, Ale. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer la invitación que la SDS ha hecho a Pronatura, la cual me ha encargado platicar un poco con ustedes sobre la conservación de los felinos en el estado de Yucatán, aunque en realidad se habla de manera general también de toda la península. Mi nombre es Ana Hernández y actualmente soy el responsable del programa de conservación de felinos y sus presas para Pronatura Península de Yucatán. Como se menciona en diversos ámbitos al grado que incluso ya se presta a cierta burla, cierta mofa hacia los conservacionistas, ya que todos mencionamos que México es un país con gran diversidad, ¿no? Todo mundo menciona que México es un país megadiverso, se ha vuelto incluso ya un cliché. La realidad es que esto es cierto, México está dentro de los países con mayor diversidad biológica del planeta y como ejemplo, estos son datos tomados de la CONAVIO, de esta dependencia mexicana, pues tenemos más de 20.000 especies de plantas vasculares, más de 560 especies de mamíferos, más de 1.100 especies de aves, más de 800 especies de reptiles y más de 370 especies de anfibios, lo que nos coloca en la mayoría de los grupos taxonómicos dentro de los primeros 5 lugares a nivel mundial. ¿Esto a qué se debe? A que México es un país muy grande y que tiene una gran diversidad, una gran variación, tanto topográfica como climática. En México podemos encontrar prácticamente todos los tipos de vegetación que hay en el continente americano y esto le da una gran riqueza. Y no solamente estamos hablando que la biodiversidad es muy rica en México, sino también los ecosistemas. Actualmente en México tenemos una gran diversidad de ecosistemas. Tenemos desde las selvas húmedas, selvas secas, dunas costeras, manglares, bosques nublados, templados, matorrales, playas, islas, arrecifes y ambientes incluso marinos como los bosques de macroalgas y las praderas de pastos marinos que encierran una riqueza de especies maravillosa que finalmente son algo fundamental para las comunidades humanas no solo de México sino del mundo porque los recursos naturales que nosotros utilizamos y de los cuales depende nuestra supervivencia como especie pues vienen de estos ecosistemas. Es bien sabido la función que tienen los manglares no solamente para producir las larvas, por ejemplo, de los peces que terminan siendo parte de las especies que consumimos, sino también ayudan a controlar el impacto de los huracanes, el impacto de los tsunamis, regulan el intercambio de agua dulce y salada y demás. Y así para cada uno de los diferentes ecosistemas pues vamos a encontrar o podemos encontrar un valor fundamental para la vida humana. México, como mucho de Latinoamérica, es un país que tiene una población humana importante. Prácticamente en nuestro país no hay un solo sitio en el que no haya setes humanos salvo las grandes áreas naturales protegidas que tienen poca densidad humana. No quiere decir que no haya gente, simplemente no hay tanta como en otros sitios. Y las poblaciones humanas pues lo que hacen es utilizar los recursos, a veces no de la manera más sustentable posible, muchas veces por falta de información, muchas veces por un interés distinto a mantener este tipo de ecosistemas. Y el desarrollo, por ejemplo, inmobiliario, la infraestructura, el cambio de uso de suelo dramático que están teniendo, en este caso, acá para la península de Yucatán, las selvas tropicales, para la producción, por ejemplo, de monocultivos o incluso fenómenos como los incendios forestales, pues han provocado que esta gran diversidad de la que mencionábamos, pues se ve amenazada en no solamente en dañarse, en fragmentarse, sino también en perderse, ¿no? Lo que eventualmente derivaría en un daño o un perjuicio directo para las comunidades humanas. En este contexto, un país muy rico en diversidad, en ecosistemas, y un país también con mucha gente, con usos que no necesariamente son lo más sostenibles, pues surge Pronatura, Pronatura Península de Yucatán particularmente, que este año cumplimos 30 años de existir, somos una de las asociaciones civiles sin fines de lucro, enfocadas en la conservación de la naturaleza más antiguas de nuestro país, ¿no? Y que tiene una misión muy clara, que es conservar la flora, la fauna y los ecosistemas prioritarios, pero la segunda parte de nuestra misión es la más importante desde mi punto de vista, que es promoviendo el desarrollo de la sociedad en armonía con la naturaleza. Contrario a otras asociaciones civiles de conservación, nosotros no nos enfocamos directamente en la preservación, en no tocar, en no utilizar, sino en tratar de implementar estrategias que permitan a la sociedad seguirse desarrollando sin poner en riesgo la permanencia de la naturaleza. Evidentemente, tratar de conservar un sitio tan maravilloso, tan rico como las selvas que están en la península de Yucatán, que esta foto tan hermosa de Ekbalam nos muestra que han estado siendo utilizadas y aprovechadas por los humanos desde hace mucho tiempo, es muy complicado. Es muy complicado tratar de conservar todo, todo lo que representa la selva, ¿no? Es virtualmente, en la práctica, es virtualmente imposible conservar todo lo que está allí, porque es mucho, ¿no? Entonces, en esa necesidad de encontrar estrategias para poder conservar la biodiversidad, desde finales de la década de 1990, y con base en diferentes aproximaciones científicas, se planteó que existe algo que podemos llamar las especies focales, que son un grupo de organismos que, por sus características, pudieran ayudarnos a enfocar las acciones de conservación. Una especie focal puede ser aquella que está relacionada con uno de los elementos del ecosistema fundamentales. Por ejemplo, podemos encontrar una especie que está fuertemente relacionada con el agua, entonces, si nosotros hacemos estrategias de conservación para esta especie, directamente o indirectamente, estamos conservando el recurso agua, así para la vegetación, así para el suelo, así para diferentes aspectos de los ecosistemas. Estas especies focales tratan de ser una herramienta para que sirvan de objeto de conservación. Y dentro de este grupo de especies focales, digamos que se anidan otros dos conceptos muy importantes, y uno que es muy usado, muy común ya, que es el de las especies sombrillas. Las especies sombrillas se consideran aquellas especies que, por sus requerimientos ecológicos, si nosotros enfocamos las acciones de conservación en esas especies, en teoría estaríamos ayudando a que se conserve un gran número de especies y un gran número de servicios ecosistémicos y un gran número de procesos de la Tierra. Es decir, digamos que la especie que nosotros escojamos actúa como un protector del resto de la diversidad que está abajo, por eso es como una sombrilla. No siempre son grandes depredadores. Muchas veces las especies sombrilla pueden ser incluso organismos relativamente pequeños, pero que están cumpliendo con la función de cubrir a un sinfín de otras especies o sitios importantes. Generalmente se escogen especies de las cuales sabemos mucho ya, de las cuales conocemos su naturaleza, conocemos su historia natural y que de preferencia tienen o requieran de ámbitos hogareños o de espacios amplios para poder subsistir y que también dependan de una gran cantidad de recursos para poder estar presente en este sitio. Y al mismo tiempo tenemos lo que actualmente se considera o se le llama una especie bandera. Una especie bandera es aquella que por sus características le es muy atractiva a la gente. Es decir, es una especie carismática, es una especie que le llama la atención a la gente, que genera sentimientos empáticos en la sociedad y que igualmente nos sirven para representar movimientos de conservación. Es súper bien conocido el caso del panda, que es un organismo que está en peligro de extinción, pero que está enfocado, está distribuido en una zona relativamente pequeña de Asia. Sin embargo, es una excelente bandera porque a todo mundo le gustan los pandas y ayuda a canalizar los recursos para hacer las acciones de conservación. Otra especie bandera de México, por ejemplo, es el ajolote, que si bien es una especie carismática, la especie que se está tratando de conservar únicamente está en el Valle de México, pero está representando los humedales de todo el centro de México. Y en el caso de aquí, de la península de Yucatán, tenemos una muy hermosa, muy bonita, que son los flamencos. Los flamencos, en realidad, están representando todo el sistema tal península, es la bandera de estos sitios tan importantes, las rías, las ciénagas de Yucatán. Y curiosamente, los grandes felinos, pues cumplen con estos tres conceptos. son una especie focal porque nos pueden ayudar a canalizar los recursos de conservación y al mismo tiempo son una especie sombrilla. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un gran felino como el jaguar, dado que se encuentra en la cúspide de lo que podemos llamar una pirámide alimenticia, es decir, siempre comento algo así, que debajo de los jaguares todo es comida, o sea, es el máximo depredador de las selvas. Entonces, si nosotros enfocamos nuestros esfuerzos a salvar a los jaguares, a proteger a los jaguares, necesitamos necesariamente proteger sus presas. Y si queremos proteger sus presas, necesitamos proteger el alimento de sus presas, que puede ser la vegetación. Y si necesitamos proteger la vegetación, necesitamos conservar espacios con buena vegetación. Es decir, hablar de los jaguares, hablar de conservar los jaguares, es conservar la selva y todo lo que incluye, que también nos beneficia como seres humanos. Y además, el jaguar y los felinos en general son excelentes especies sombrilla, porque particularmente para la sociedad urbana, la sociedad que vive en las ciudades, es una especie muy atractiva, muy carismática, que lo ha sido desde siempre. Aquí en la pantalla vemos el trono del Palacio de Kukulcán en Chichen Itza. desde siempre ha sido un símbolo de poder, un símbolo de realeza, un símbolo incluso de deidad. Y del otro lado tenemos algo súper actual, es tan importante el jaguar actualmente como especie bandera que la mascota del aguadi de la Universidad Autónoma de Yucatán es un jaguar. Entonces, eso no ha cambiado en realidad. Y por eso es que estamos utilizando al jaguar en pronatura como una de las especies focales, pero en realidad las acciones de conservación están enfocadas al jaguar como objeto de conservación, pero también al mismo tiempo a toda la biodiversidad que está cobijada por él, incluyendo los otros felinos silvestres. Y justamente en la península de Yucatán tenemos cinco de las seis especies de felinos que se distribuyen en México. El único felino silvestre que no está en la península de Yucatán y que en realidad nunca ha estado en la península de Yucatán es el gato montés o lince rojo que le llaman, que está desde el sur de Estados Unidos hasta el, llega hasta el estado de Oaxaca y nunca ha estado distribuida en la península de Yucatán. Pero sí tenemos las otras cinco especies de felinos que en orden de tamaño pues tenemos al jaguar que es el felino más grande de todo el continente americano distribuido originalmente desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina y que por diversas causas que vamos a mencionar un poco más adelante ha ido disminuyendo su distribución, se ha ido restringiendo su distribución al grado de que actualmente en el continente americano únicamente está presente en el 60% de su distribución original. Ha desaparecido de hecho de El Salvador y de Paraguay ya no hay jaguares silvestres allí y prácticamente hay unos cuantos individuos en Argentina. En México al tener en conjunto con Belice y Guatemala la segunda selva tropical más grande del mundo justamente que es la selva maya tenemos la segunda población más grande de jaguares del continente americano únicamente superada por la gran población que está al norte al sur del Ecuador. Al mismo tiempo en donde están los jaguares aquí en la península de Yucatán también tenemos a otro gran felino que es el puma generalmente al jaguar se le conoce como tigre en las comunidades rurales es el tigre americano realmente el nombre de jaguar únicamente lo utilizamos los conservacionistas porque no es el nombre que se utiliza en México y de igual manera el puma muchas veces es conocido como león en las comunidades rurales pero estamos hablando de jaguares y de puma es el segundo felino más grande del continente americano este sí está prácticamente en todo México y está prácticamente en todo el continente americano exceptuando la parte norte de Canadá es un animal un poco más pequeño que el jaguar particularmente los jaguares y los pumas de aquí de la región de la selva maya irónicamente son los más pequeños de todo el continente americano es algo que casi nadie sabe pero sigue siendo la misma especie ambos se alimentan exclusivamente de carne son carnívoros estrictos que eventualmente pueden llegar a consumir carroña animales muertos pero tiene una amplia diversidad de dieta y además tenemos otros dos felinos manchados que son el ocelote aquí en la parte inferior comúnmente conocido como ocelote o en algunas partes le llaman tigrillo ese es el problema con los nombres comunes y otro felino muy pequeñito prácticamente del tamaño o incluso un poco más pequeño que un gato doméstico que es el tigrillo o margay y el quinto felino que tenemos la quinta especie de felinos que tenemos aquí en la península de Yucatán es el jaguarundi que curiosamente en pronatura lo vamos a ver un poco más adelante tenemos varios registros de felinos y de otras especies de presa pero a través de las cámaras trampa es relativamente complicado capturar a los jaguarundis aunque son relativamente comunes es un animal del cual no sabemos prácticamente nada es muy desconocido y me atrevería a decir que muy menospreciado porque no es tan carismático como las otras cuatro especies sin embargo es igual de importante en el caso de estos felinos pequeños pues se alimentan de presas que corresponden a su tamaño particularmente mamíferos pequeños reptiles aves etc. Independientemente de la especie de la que estemos hablando de felino sus poblaciones en México y en la península de Yucatán y en el estado de Yucatán han estado en un proceso de disminución histórica por prácticamente cuatro diferentes causas generales ¿no? La primera son las afectaciones que tienen al hábitat es decir estamos destruyendo reemplazando fragmentando y erosionando el hábitat en el que están los felinos muchas veces por prácticas que en su momento eran sustentables y actualmente ya no lo son por la cantidad de gente que tenemos en la península ¿no? Y lo digo como es la cacería tradicional era sustentable cuando la cantidad de gente no era la que tenemos actualmente entonces aunque la cacería tradicional sigue siendo una fuente importante de proteína para las comunidades rurales posiblemente se esté saliendo ya de control ¿no? Los incendios forestales son una causa también importante de pérdida de hábitat y el dramático cambio de uso de suelo que se está dando particularmente en algunas regiones de la península para la producción de grandes monocultivos ¿no? Aunado a esto tenemos que no existe en muchos sectores que son muy importantes para conservar a los felinos no existe un interés en su conservación ¿no? Tenemos ejemplos que por ejemplo con otras especies se están haciendo desarrollos inmobiliarios en sitios fundamentales como los santuarios de tortugas marinas ¿no? En el caso de los felinos también hay áreas que se están modificando en donde sabemos que tenemos la presencia de felinos ¿no? Lo siguiente es todo este tema de una interacción negativa que se da entre las diferentes especies de felinos y los humanos el más conocido es la predación de ganado por jaguares y por pumas pero la realidad es que la cacería para tráfico los atropellamientos los envenenamientos también son parte de esta relación negativa que existe entre los felinos y los humanos y finalmente pues una falta de información ¿no? Que no es tanto que no sepamos qué está pasando y que no sepamos qué es lo que está ocurriendo con la ecología de estos animales sino más bien por ejemplo es que existe mal información ¿no? Y aquí pongo un ejemplo muy puntual que esto ocurrió en el caso de Chiapas en el cual mataron a un ejemplar de puma porque y a un ejemplar de jaguar en relación las creencias que tienen porque lo identificaban como la encarnación de un brujo de un chamán de un nahual ¿no? No nos vayamos tan lejos aquí en la península de Yucatán recientemente ha estado pasando con el caso de las lechuzas por una creencia están siendo casadas y eliminadas ¿no? Otra de las causas de la información o de las fallas en la información que tenemos es que mucho de la ecología del conocimiento científico que tenemos actualmente de los jaguares para la península de Yucatán ha sido generado en ambientes como la gran reserva de Calakmul en el que las condiciones no necesariamente se aplican a otras regiones de la península donde por ejemplo hay más gente y hay menos selva o hay una selva diferente ¿no? Entonces necesitamos generar información para estos sitios que no conocemos esto es muy complejo porque aquí están las cuatro las cuatro grandes causas de desaparición o disminución de los felinos pero podemos empezar por donde sea imagínense que haya una afectación del hábitat pensemos que a un señor se le ocurrió comprar un pedazo de selva la desmontó para poner un rancho y resulta que cerca del lugar había jaguares y eventualmente un jaguar mató un becerro aquí podemos estar hablando de otro tipo de interacción negativa y por la falta de información de la gente pues decide ir y matarlo lo que en realidad está alimentando el primer ciclo el ciclo ciclo dañino ¿no? la falta de información provoca la interacción negativa y viceversa ¿no? al mismo tiempo la gente como no obtiene la información adecuada termina haciendo lo mismo sigue afectando al hábitat y se cierra otro círculo vicioso ¿no? si esto lo sumamos que las personas que se ven afectadas por ejemplo con la presencia de felinos evidentemente no van a estar interesados en conservar estos felinos lo que va a provocar otra vez la interacción negativa con los humanos que eventualmente deriva en la afectación del hábitat ¿no? y aquí podemos poner y empezar este ciclo en cualquiera de los puntos en cualquiera de los cuatro ejes y va a pasar exactamente lo mismo y esto es que se vuelve algo súper complejo y entonces necesitamos una aproximación integral que atienda a las cuatro causas de desaparición o disminución de las poblaciones de felinos y es así como surge el programa de conservación de felinos y sus presas Pronatura ha estado haciendo acciones de conservación de felinos desde hace ya prácticamente 14-15 años la realidad es que habían sido esfuerzos que eran esfuerzos muy importantes que estaban atendiendo en realidad todas las cuatro problemáticas pero no se habían podido como integrar en un programa tal cual ¿no? Actualmente el programa que estoy yo como responsable tenemos ya planteadas cuatro estrategias cuatro líneas de trabajo fundamentales que son el manejo integrado del hábitat la mejora en la convivencia entre felinos humanos el fomento de la conservación activa y la generación de conocimiento para tomar las decisiones en el caso de el manejo integrado del hábitat pues lo que hemos estado haciendo es que como mencionamos no se puede conservar toda la selva no se puede conservar toda la península intacta entonces se han ubicado lo que nosotros conocemos como las unidades de conservación de jaguares y ungulados recordando otra vez que hablar de jaguares estoy hablando de los felinos los ungulados son sus presas prácticamente y lo que se hizo fue con un esfuerzo multi institucional se determinaron cuáles sitios de toda la península de Yucatán podrían tener todavía la suficiente cobertura vegetal la suficiente base de presas y estar relativamente conectados entre todos los parches de vegetación para mantener poblaciones de felinos a largo plazo actualmente hay seis seis unidades de conservación de las cuales trabajamos en el caso de Yucatán en dos que están presentes en el estado que es esta región conocida como Peténes Palmar y la región conocida como Silam Yumbalam prácticamente en el estado de Yucatán son las regiones en las que en las que trabajamos aunque a nivel de la península trabajamos en todas las unidades como les comentaba estas unidades fueron manejadas o determinadas a través de estos criterios el hábitat factores de amenaza los registros que se tenían de jaguares y de otros felinos y los registros que se tenían de sus presas este fue un esfuerzo de prácticamente 15 instituciones diferentes que muy altruistamente se sumaron a este inicio de análisis para determinar a dónde debíamos desforzar las acciones de conservación y no solamente estamos hablando de estos grandes sitios en los cuales hay poblaciones de jaguares sino también en los sitios que conectan estas grandes poblaciones los esfuerzos necesariamente también tendrán que ir enfocados a las áreas que conectan uno y otro unidad de conservación del jaguar afortunadamente esta no es la única iniciativa hay diferentes iniciativas desde el gobierno federal hay iniciativas de agencias internacionales como la fundación pantera de algunas otras agrupaciones de interesados en la conservación que han llegado a conclusiones similares que existen áreas prioritarias de conservación y áreas prioritarias de conectividad este es un análisis y es una aproximación a nivel regional de toda la península de Yucatán pero a nivel puntual de cada una de las unidades de conservación tenemos por ejemplo un ejemplo claro que es una de las acciones que hace por natura directamente en el territorio que son las áreas naturales protegidas áreas naturales destinadas voluntariamente a la conservación como el área de conservación del zapotal que es un área privada que tiene pronatura de poco más de 4000 hectáreas que se encuentra al noreste de la península de Yucatán al noreste del estado de Yucatán y que es vecina está al sur de la reserva de la biosfera de rialagartos es decir estamos actuando como una segunda barrera aparte de la aparte del área natural protegida federal somos una segunda barrera para que no se pierda los últimos relictos de selva mediana por ejemplo que existen en el norte de la península de Yucatán es un sitio muy bonito es un sitio maravilloso porque está un ambiente bastante conservado tiene ya prácticamente 12 años de haberse 14 años de haberse fundado de haberse establecido y el estado de conservación cada vez es mejor es un lugar muy importante para la conservación de felinos como veremos más adelante además de que está rodeada de diversos ejidos con los cuales en medidas distintas se tiene una buena relación lo que nos ayuda a que alrededor del zapotal estamos hablando de aproximadamente 50 mil hectáreas que de una o de otra manera siguen apoyando en la conservación de la selva en el noreste de Yucatán en el tema de mejora en la convivencia de felinos y humanos desde el 2006 Pronatura ha estado participando en lo que eventualmente derivó en un protocolo nacional para la atención a conflictos con felinos silvestres de hecho Pronatura en el 2006 fue la institución encargada de realizar un piloto que era fundamentalmente la capacitación de personas la sensibilización y la implementación de estrategias de atención a los eventos de depredación se establecieron en ese momento brigadas que algunos siguen participando con nosotros en Pronatura y actualmente en este tema tenemos tres acciones muy puntuales y muy claras como verán en el mapa o como ven en el mapa en toda la península de Yucatán que son la formación de peritos le estamos llamando peritos para la inspección de eventos de depredación estamos hablando de peritos comunitarios gente de las poblaciones que conviven con los felinos que se especializan en la atención de eventos de depredación por otro lado estamos también generando en diferentes partes de la península instalando corrales antidepredatorios que es una técnica para evitar la muerte del ganado por felinos y finalmente capacitaciones para la producción si bien a los peritos se les da todo toda la información necesaria es una formación muy intensa relativa a la historia natural de los felinos siempre enfocadas a que logren identificar correctamente qué especie de felino ha atacado a un ganado lo que hacen es servir de la primera línea de defensa llamémosla entre el ganadero que está enojado porque le mató un animal doméstico un felino silvestre y el felino silvestre en caso de que haya estado involucrado lo que hacemos con esta estrategia y parafraseando a un colega David Simá de la Reserva de Calakmul es bajar el nivel de enojo de los afectados en lo que implementamos otro tipo de estrategias entonces hemos tenido la oportunidad de capacitar gente en prácticamente 12 comunidades de la península de Yucatán en el caso del estado de Yucatán particularmente en el noreste de la península es decir en las comunidades alrededor del Zapotal los peritos comunitarios hacen esto lo que hacen es que una vez que se enteran que hubo un ataque van al sitio hacen una inspección levantan un reporte que nosotros siempre que es posible vamos al sitio y corroboramos que la información sea correcta y extendemos una constancia de hechos que eventualmente ayuda a que la gente que ha sido afectada por una depredación pueda gestionar su seguro de muerte por ataque por depredadores que es un seguro que no administra ProNatura lo administra la Confederación Nacional de Asociaciones Ganaderas en el que los afectados siempre que se comprometan a no afectar a los felinos pueden llegar a ser recompensados monetariamente por la pérdida de su animal si bien no existe un vínculo oficial entre la Confederación Nacional Ganadera y ProNatura Península de Yucatán por la historia que tiene la institución esta opinión se toma en cuenta en la evaluación que finalmente hace un técnico de la Confederación sobre el caso para poder reponer la muerte del doméstico a la persona afectada y además de manera paralela en los sitios en donde ya tenemos a los peritos comunitarios también estamos llegando algo que es todavía más importante que acceder al seguro ganadero que son estas estrategias de producción de ganado que les pueden ayudar a tener una mejor producción y eventualmente también pueden ayudar a que su ganado no sea atacado por los depredadores en este tipo de capacitaciones es muy curioso porque en muchas ocasiones de lo último que platicamos es del jaguar en realidad de lo que estamos platicando es de cómo los ganaderos pueden producir mejor ¿por qué? porque el ganadero lo que le interesa son producir kilos de carne haya jaguares u otros felinos o no los haya entonces es una manera de incidir en uno de los sectores muy importantes para la conservación son los productores de carne del estado de Yucatán imagínense hay aproximadamente 5 millones de hectáreas de pastizales en toda esta región ganadera de Buxod y Simín que si nosotros lográramos que se sumaran a la conservación podría eventualmente incluso haber felinos en esas tierras siempre y cuando mediáramos el problema de la depredación y estaríamos ganando 5 millones de hectáreas para la conservación de los felinos sin sacar al ganado evidentemente pues eso es un camino muy largo y esto es lo que estamos buscando estamos empezando inicialmente con hacer acondicionamientos en ranchitos que tienen problemas de depredación a través de técnicas antidepredatorias como son los corrales en los que los felinos tienen más problemas para entrar a comerse el ganado buscando que eventualmente podamos lograr ranchos amigables con felinos hay incluso hasta certificados como el Jaguar Friendly en el cual podría rancho certificarse en que la producción de su carne es una producción sustentable y que ningún felino está siendo afectado durante la producción esto es posible ya se hace en otros países quizás es momento de empezar a pensar aplicarlo en la península de Yucatán particularmente en el estado de Yucatán igualmente seguimos o estamos haciendo fomento de que la gente se sume a la conservación y esto lo hacemos a través de diversas estrategias estrategias de comunicación estrategias de divulgación del conocimiento estrategias de divulgación de la importancia de estos felinos y también realizamos ferias ambientales en las que vamos a las comunidades que interactúan con los felinos y los empezamos a sensibilizar empezamos a cambiar la información que tienen que puede no ser la más precisa la más adecuada y la cambiamos por información que si está que si está corroborada y que ayudan por ejemplo el año pasado tuvimos oportunidad de implementar una exposición itinerante con fotografías en gran formato información muy importante sobre los felinos que se estuvo moviendo en diferentes localidades de toda la península de Yucatán tanto en las capitales estuvo en Campeche y estuvo aquí en la ciudad de Mérida como en comunidades rurales que interactúan con los felinos evidentemente falta mucho por hacer en este aspecto pero estamos buscando que esta marca registrada que tiene Pronatura que se llama el Jaguar Vive sirva como una o se perfeccione como una estrategia de comunicación que tenga un programa muy amplio de educación ambiental que esté enfocada también en la sensibilización a sectores importantes y que finalmente sirva de pretexto para hacer alianzas multisectoriales con el gobierno con la academia con las comunidades rurales con las autoridades locales ¿por qué? porque falta mucho por hacer al día de hoy y tristemente esta fotografía de este tigrillo atropellado del excelente fotógrafo Fernando Martínez es del día de ayer esto sigue pasando está pasando alrededor de la ciudad está pasando en las comunidades en las que los felinos por diferentes causas están siendo eliminados muchas veces por un desconocimiento y desinterés de la importancia que tienen estos animales para la biodiversidad y para los humanos en realidad ¿no? por otro lado tenemos gente que sin ningún tipo de justificación está eliminando felinos es necesario seguir implementando campañas de educación ambiental en las comunidades rurales para que este caso que fue muy sonado al principio de la cuarentena que estamos viendo por el coronavirus que ocurrió acá en el sur del estado ¿no? de un puma que fue eliminado sin ninguna justificación y también existe confusiones situaciones confusas en las cuales avistamientos de otro tipo de felinos se prestan a situaciones un poco llamémoslas de pánico llamémoslas de sorpresa ¿no? como esto que pasó recientemente también aquí en una zona residencial aledaña a la ciudad de Mérida en la que evidentemente no era un jaguar no era una pantera no era eso pero en la que pronatura se acercó de hecho se acercaron se acercaron los condóminos con pronatura y fuimos a dar una charla platicándoles de qué se trataba en este caso fue uno de estos felinos yahuarundi que pues más que representar una amenaza para cualquier ser humano que esté allí representa una joya que tienen en esa colonia en ese condominio que deberían de preservar e incluso llevar hacia que sea algo digno de presumir para otros lugares de aquí de Yucatán paralelamente a todo esto desde hace ya bastantes años hemos seguido con el conocimiento para la conservación desde el 2004 que fue el primer registro de jaguar en el zapotal prácticamente a través de esta técnica tan bonita que es el fototrampeo se han realizado un monitoreo de la población del jaguar en el noreste de Yucatán prácticamente ininterrumpido por 14 años hemos participado se participó en estos esfuerzos nacionales que tienen sus connotaciones pero ahí están los datos que estamos de hecho reanalizando para identificar realmente cuántos jaguares hay en esta parte de Yucatán pero a lo largo de 14 años se han estado haciendo diferentes esfuerzos cada uno de esos puntitos son una estación con cámaras trampa el polígono verde es el zapotal y esto ha derivado en que en pronatura tenemos una base de más de 8000 fotografías de cámaras trampa de fauna silvestre de las cuales más de 700 fotografías son de jaguares esto ha permitido algo muy importante aquí por ejemplo las fotografías más fresquitas las del 2019 en el 2020 por diferentes circunstancias aún no hemos hecho el monitoreo pero aquí están los felinos y esto nos ha permitido identificar a lo largo de los años cuántos felinos distintos cuántos jaguares distintos han pasado por el zapotal o han estado en el zapotal y además de eso cuánto tiempo han quedado en el zapotal a la fecha después de una revisión súper minuciosa de todas las fotografías es un trabajo casi detectivesco de todas las fotografías que tenemos en cronatura se ha identificado que a lo largo de 14 años en el zapotal se han fotografiado poco más de 40 jaguares distintos muchos de los cuales han permanecido incluso hasta 5 o 6 años en el sitio es decir que eran animales residentes pero si se dan cuenta vamos viendo como algunos jaguares únicamente han aparecido en una sola ocasión y nunca más se volvieron a fotografiar al menos dentro del zapotal y en la área conurbada esto que nos dice que el zapotal es un sitio de paso también de jaguares no solamente ahí viven los jaguares sino también están pasando pero también tenemos ejemplares como este el jaguar macho 03 que permaneció varios años allí probablemente este animalito murió de viejo y esto nos indica que es un sitio fundamental como refugio para los felinos el tener tantos años de monitores nos ha permitido empezar a hacer aproximaciones por ejemplo de cuántos jaguares en abundancia relativa ha habido en estos años y si esto se ha mantenido se ha disminuido se ha aumentado la realidad es que la tendencia ha sido prácticamente la misma casi siempre hay la misma cantidad de jaguares pero eso es una buena noticia porque no vemos una línea que se esté yendo hacia abajo no ha disminuido la cantidad de jaguares si bien no ha aumentado probablemente se ha mantenido de la misma manera pero si ha habido un aumento ligero con respecto a las acciones que ha hecho Pronatura alrededor del Zapotal si nosotros relacionamos el número de fotografías de jaguares con el número de hectáreas que Pronatura ha apoyado para reforestación para cambio hacia sistemas higopastoriles para ranchos que son amigables con jaguares pareciera ser que si está teniendo una influencia importante para el bienestar de los jaguares tenemos una cantidad impresionante de información siempre estamos abiertos a recibir estudiantes para que nos ayuden a analizarla es una cantidad genial y aquí vemos una muestra podríamos pasarnos días enteros viendo fotografías son muestras de animales de las especies que han estado en el Zapotal que se han detectado ahí en el Zapotal y esto te muestra que tenemos una diversidad muy bonita en el noreste del estado de Yucatán que seguramente se repite en la costa norte se repite en la parte de Celestún y el Palmar que son áreas también protegidas y que es necesario empezar a evaluar cuál es la condición de las poblaciones de felinos en este sitio y además pues tenemos aquí también hemos podido ver diferentes animales en diferentes situaciones ¿no? hembras con crías evidencia de reproducción de muchas especies es decir la selva sigue viva la selva vive que es uno de los eslogans que tiene el Zapotal y es nuestra responsabilidad no solamente de Pronatura sino de toda la sociedad yucateca seguir manteniendo esto ¿qué es lo que sigue? evidentemente vamos a empezar la intención es empezar a utilizar otro tipo de técnicas que nos van a permitir identificar qué sitios tenemos que seguir conservando cuáles sitios son importantes no solamente para los jaguares sino para sus presas y todo esto en conjunto con los otros programas de Pronatura que son súper importantes para la conservación de los felinos como el programa de desarrollo rural sustentable que también tenemos el desarrollo el programa de manejo de fuego y el programa de ecoturismo necesitamos seguir implementando los esquemas de protección de diferentes áreas estamos conformando una base de información del jaguar a nivel de toda la península queremos lograr este consorcio de ranchos ganaderos amigables con el jaguar además de que tengamos una red de toda la península de peritos enfocados a la identificación de eventos de depredación y seguir trabajando con las comunidades además de seguir generando información sobre la ecología estado poblacional y otros aspectos biológicos de los felinos en las diferentes unidades de conservación esta tarea es titánica es una tarea de todos pero creo que si todos nos sumamos particularmente el público en general hacia las acciones de conservación podemos lograr que siga habiendo jaguares por largo plazo en una sana convivencia con las comunidades humanas la ayuda de los aliados ha sido impresionante a lo largo de todos estos años estamos hablando de más de más de 14 años de relación y de protección de los felinos han sido instituciones de gobierno instituciones internacionales instituciones de investigación gobierno estatal al cual les agradecemos mucho todo el apoyo que nos han dado y que nos siguen dando evidentemente pronatura al ser una asociación sin ánimos de lucro dependemos de los recursos que nos dan estas instituciones pero también existe la oportunidad de que la sociedad yucateca se sume directamente a la conservación por un lado por ejemplo accediendo a este boletín que se llama el cambul que mes con mes sale de manera gratuita y manera digital ahí está la dirección para que vean lo que hacemos lo que hace pronatura todas las acciones que estamos haciendo y también se pueden sumar a través de una donación voluntaria hacia las cuentas de pronatura nunca va a sobrar siempre será bien administrado y llegará a las acciones de conservación que en realidad tienen un impacto benéfico para los ecosistemas y por ende para la sociedad humana muchísimas gracias por su atención evidentemente es un tema muy extenso pero este fue un gran una gran aproximación de todo lo que hacemos en pronatura para seguir conservando a los felinos y sus presas ahí están los datos de contacto y quedo abierto para todos los comentarios o preguntas que pudieran tener muchas gracias muchísimas gracias doctor la verdad súper interesante muchas felicidades de hecho aquí en redes sociales en Facebook nos han puesto muchos comentarios de muchas felicidades excelente plática muy buena plática muy muy buenos comentarios y bueno ahorita vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas aquí tenemos ya algunas que nos están haciendo desde Facebook buenas tardes conoce un aproximado de cuál es la población de jaguar en Yucatán fíjense que ese es una ese siempre ha sido uno de los de los puntos medulares que la gente le interesa saber ¿no? porque siempre se habla de casi casi que en dónde hay más jaguares ¿no? no solamente en México sino a nivel de la península la realidad la triste realidad es que el estado de Yucatán es el estado de la península que más ha perdido su vegetación natural actualmente los jaguares únicamente están como en este cinturón de vegetación que rodea el centro del estado incluyendo el norte o sea el norte centro del estado que estamos hablando del noreste de Yucatán de las lagartos la parte de la sierrita del Puc cerca de Valladolid y prácticamente toda la región de Celestún y Palmar en el cual puede haber una población importante de jaguares no necesariamente una gran cantidad ¿cuántos son? la realidad es que no lo sabemos ¿por qué no lo sabemos? porque las estimaciones que se han realizado de cuántos jaguares hay por ejemplo en México han sido aproximaciones estadísticas que tienen un margen de error bastante amplio ¿qué sí les puedo decir? que en el norte de la península en el noreste de Yucatán dentro del Zapotal hemos fotografiado más de 40 individuos en 14 años ¿qué ha pasado? a lo largo del tiempo en un año individual siempre ha habido entre 5 y 7 jaguares distintos dando vueltas en el Zapotal si lo extrapolamos un poco con toda la precaución que requiere podríamos estar hablando que en esta parte noreste de Yucatán podríamos estar alrededor de los entre los 20 y los 50 jaguares en esta parte de Yucatán evidentemente todo esto tiene una continuidad a Quintana Roo que eventualmente choca con Campeche en la parte sur ahora algo que me gustaría decir es que independientemente de cuántos jaguares hay si son muchos o son pocos las amenazas siguen igual entonces es muy poco probable que las poblaciones estén aumentando puede que los estemos viendo más pero no necesariamente porque haya más felinos sino porque los sitios en donde se pueden refugiar cada vez son más pequeños y entonces cada vez se están concentrando más en más individuos en un sitio ¿no? necesitamos evaluar cuántos hay para hacer eso se necesita una inversión bastante amplia y recursos humanos técnicos y monetarios importantes ¿no? pero hay que seguirlos cuidando ¿no? algo que nos ayuda a nosotros como ProNatura es que la gente que vive en Yucatán que tiene avistamientos eventualmente de felinos comuníquense con nosotros para poder registrar en dónde vamos ubicando aún a los felinos silvestres muchísimas gracias Anual bueno aquí igual nos preguntan que si pueden volver a poner la imagen para poder hacer donaciones a la institución sí cómo no claro que sí igualmente pueden encontrar esta información en la página web de ProNatura que sería como la que está ahí de las publicaciones hasta punto hasta punto org ahí pueden entrar igual pueden comunicarse directamente con nosotros ahorita estamos replegados en nuestras casas aún pero en la oficina hay quien les pueda dar informes también y toda ayuda será bien 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 bienvenida y podrán seguir incluso los resultados en el Cambul perfecto igual aquí nos preguntan mucho este que bueno el tema del Tren Maya que si afecta a la reproducción que piensas que si va a afectar a la reproducción de felinos como el jaguar en qué tanto se va a afectar o cuál es la amenaza para las poblaciones de jaguar en la península de Yucatán recientemente ha estado saliendo información en los medios de comunicación con títulos tan ambiguos llamémoslo como que el Tren Maya va a afectar incluso hablan de un número a dos mil jaguares y la mitad de la población la realidad es que desafortunadamente no sabemos qué es lo que va a pasar porque el proyecto del Tren Maya es un proyecto por lo que sabemos por la información parcial que ha dado el gobierno al menos al público en general en la manifestación de impacto ambiental literal salió al público ayer estamos en proceso de revisarla el tema es muy amplio y muy complejo y probablemente sí va a tener cierta llamemos cierta influencia cierto impacto no solo no en los jaguares una vez más no pensemos como en los jaguares como la especie sino en la selva como siendo el jaguar el representante ¿no? nos preocupa particularmente en pronatura por ejemplo las dinámicas socioecológicas que se van a detonar una vez que se establezca el proyecto los nuevos centros de población la gente se va a empezar a desplazar para toda la cuestión del trabajo relacionado con la infraestructura del tren me pongo a pensar si la gente se desplaza más en vehículo puede aumentar la probabilidad de atropellamientos en carretera por vehículos no solamente de jaguares sino de la fauna en general y desafortunadamente el tema se ha reducido a si el tren el trazo del tren va a tener pasos de fauna o no realmente esperemos que funcionen claro que son necesarios pero probablemente la afectación va a ser más a un nivel regional porque va a cambiar la dinámica ¿no? no sabemos no tenemos información de qué es lo que va a pasar ¿no? que va a atropellar jaguares el tren maya no lo sé los carros lo han hecho los trailers lo han hecho no podría yo decir que no ya se verá tristemente ¿no? entonces ahorita institucionalmente estamos en espera de poder evaluar de poder revisar un proyecto un proyecto técnico que desafortunadamente nunca se nos ha proporcionado a la sociedad todo el proyecto del tren maya no solamente el tema de los pasos de fauna sino las estimaciones las 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 evaluaciones que que tiene un proyecto de tal envergadura superinteresante muchísimas gracias por tu opinión Anuar igual aquí nos preguntan bueno más que una pregunta nos comentan aquí en Zoom Ángel Argaez nos pone hola buenas tardes mi nombre es Ángel Argaez y soy biólogo en Bucot si hace falta brindar información a la comunidad y sus comisarías ya que estos felinos se han acercado mucho a la población e incluso a los ranchos que están alrededor me gustaría que junto con el ayuntamiento de Bucot se pueda brindar esta plática a ranchos amigables con felinos y del seguro contra ataques de ganado deja él su celular tienes acceso tú a Anuar para revisar esta información de todas maneras ahorita yo te la mando y bueno deja su teléfono celular y dice que le gustaría ser parte de este programa en su comunidad adelante adelante igual si eventualmente está interesado particularmente a los colegas o colegas en formación en participar como voluntarios como oficistas como servicio social o prácticas profesionales con todo gusto lo recibimos en el programa excelente y pues tenemos una última pregunta te ponen que opinas de que a la fecha existe un total desconocimiento de la salud de las poblaciones de jaguares creo que es algo que falta incluir en muchos de los estudios que se llevan a cabo saludos muchas gracias excelente comentario la realidad es es que es cierto se ha estado tratando de hacer de hacer diferentes esfuerzos para determinar cómo están las poblaciones de jaguares en el no solamente aquí en la península sino en todos lados salud de diferentes de diferentes perspectivas desde si todavía tienen la suficiente diversidad genética aparentemente sí por los pocos estudios que hay en el continente si tienen diversidad genética suficiente como para sobrevivir pero con el avance de los humanos a los sitios donde hay jaguares se da un fenómeno bien bien híjole complejo otra vez porque por alguna causa los jaguares son depredadores de perros en todos lados ¿no? de hecho ha habido hasta fotografías ahí en Belice y en Playa del Carmen en donde en donde se ven los perros siendo devorados siendo atacados por jaguares y no sabemos realmente qué está pasando no sabemos si los perros pudieran estar representando una amenaza de salud para los jaguares transmitiéndoles moquillo transmitiéndoles algunas otras enfermedades ¿no? es necesario hacerlo y ahí por ejemplo es cuando viene toda esta relación no solamente interinstitucional sino interdisciplinaria porque ahí por ejemplo estamos abiertos si encontramos la manera de obtener recursos para hacerlo por ejemplo hacer un estudio en los sitios en donde ya trabajamos de cuál es la prevalencia de moquillo en los perros que eventualmente pueden entrar en contacto con los jaguares y para eso necesitamos un veterinario por ejemplo ¿no? entonces es súper importante y sí definitivamente un tema que deberíamos empezar a considerar perfecto muchísimas gracias ¿será que puedas poner otra vez tus datos de contacto? aquí nos están preguntando es un estudiante de biología y que quiere contactar con el investigador para futuros proyectos claro que sí muchísimas gracias perdón ahí está directamente al correo me pueden escribir si no dentro de la página de Pronatura está un teléfono y un correo de contacto la forma digamos que oficial de poder acceder a participar con nosotros como servicio como prácticas es que se comuniquen a través de ese correo y les van a mandar un pequeño cuestionario para es como para una cuestión administrativa ¿no? y encantados perfecto pues bueno ya no hay más preguntas digo esta ya es una pregunta yo mía personal claro se sabe que pues ver un jaguar en su hábitat natural es muy difícil entonces mi pregunta es si has visto tú alguno y ¿cómo ha sido tu experiencia? pues mira yo he tenido la fortuna de ver al menos uno en vida libre no fue aquí en la península de Yucatán fue en el estado de San Luis Potosí pero aquí en la península cuando estuve yo estudiando la maestría acá fue la primera vez que escuché el rugido de un jaguar y curiosamente fue alrededor cerca de una de una comunidad del Zapotal en ese entonces pues digo fue todavía había todavía fue hace muchos años pues pero esa experiencia de estar yo solo sentado estaba yo afuera de la camioneta tomando un punto con el GPS y de repente escuchar un bramido entre el monte que fue así de ¿qué es eso? yo no tenía ni idea porque si bien había escuchado grabaciones visto algunos videos nunca lo había yo sentido nunca lo había yo visto allí y fue algo que se me metió por completo como al espíritu o sea fue cuando dije aquí está o sea estoy en un en un terreno con tigres pues ¿no? ver un ver un felino silvestre siempre es un lujo siempre allí cerca del Zapotal he visto en más de una ocasión tigrillos por ejemplo nunca he visto un ocelote en mi vida el único que me falta es justamente el ocelote ya los demás felinos silvestres ya tuve fortuna de verlos y lo que yo les recomiendo es que si ven un felino silvestre guárdenlo como un recuerdo muy muy preciado porque es como si el universo te regalara algo ¿no? este y espero que pronto pronto aquí en aquí en el aquí en Catán me toque ya ver un felino grande ¿no? estamos detrás de ellos entonces tarde que temprano los vamos a ver ay pues muchísimas gracias que padre muchas gracias por compartir tu experiencia agradecemos también muchísimo a Pronatura por la oportunidad y este y pues bueno ya tienen los los datos de tanto de Pronatura como del doctor Anuar muchísimas gracias por acompañarnos muchísimas gracias Anuar hasta luego hasta luego juntos transformemos Yucatán gobierno estatal 2018-2024 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!